la ciudad de la comisión de Búzaga Luz de la Comisión de Búzaga 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 Gracias. Gracias a ustedes también. Están muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de mi casa por arenales, lo de siempre en la calle M. Cuando de repente, detrás de un árbol se aparece M. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camiseta juntadas en la piel, dos medias horas clavadas en los pies, y una banderita de taxi vino en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque los maniquís le guiñan, los hematros de las tres luces celestes, y las naranjas de frutero de la esquina le tiran a la tarde. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón para saludarme, y me dice... Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que la luna romando por la llave, que un corzo de astronautas y niños colombados me bailan alrededor. Ya sé que estoy piantado, 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 piantado. Lo que tú eres. Lo que tú eres. Lo que tú eres loco, 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 la noche en ti, tu pequeña sombra. Lo que tú eres loco, 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 loco. Como una roca en el que se dejó Sobre el abismo que tú escogías para sentir Pero en lo que sí, tu corazón de libertad ya lo sabré Y así de cierto, el loco me convida a dar la sumisión sobre el sol Y vamos a correr por las cornizas en una golondrina en el motor Que el manicomio nos aplaude ¡Viva! ¡Viva los lobos que inventaron el amor! Un ángel, un soldado, un miedo, nos da un pasillo Nos vino a saludar la juguelita Y el loco, loco mío, que si yo Al fin, mi amiga Me canta media voz Créeme así, pianto Pianto, pianto Crepa de esa ternura Para los bosques de mi Poner en esa peluca de alobre así Volar, volar conmigo ya Venir, volar, sentir Querer ese pianto Pianto, pianto Subir de los amores que vamos a intentar Una imaginatura Que es un peto y vivir Que me me tiré con la Viva La ley del aire esta Loco Nuestro Tu poeta Y un rato Loco El Ilona ¡Gracias!